A través de su cuenta de Instagram, Marjorie De Sosa dio a conocer que Musa, su mascota, falleció el mismo día que cumplió 13 años. La actriz compartió una fotografía con su perrita donde le dedicó unas palabras, uno nunca cree que vivirá este momento, y hoy llegó corazón roto anterior siguiente pantalla completa 1 3 diapositivas copyright proporcionado por información integral 24 barra 7 simens punto a punto p punto i. Tcv. Corazón roto 3 3 diapositivas copyright proporcionado por información integral 24 barra 7 simens punto a punto p punto i. Tcv. Corazón roto 3 3 diapositivas copyright proporcionado por información integral 24 barra 7 simens punto a punto p punto i. Tcv. Corazón roto 3 3 diapositivas justo hoy el día de tu cumpleaños número 13 tantas historias, países, tantas cosas que vivimos juntas mi nenita hermosa. Hoy mi corazón solo tiene lágrimas, mi mente no deja de repetir ese momento. Hoy ya no estás con nosotros. Te amo. Gracias por regalarme lo más puro de tu ser. Amor feliz cumpleaños mi musa hermosa, feliz partida mi ángel amada almohadilla musa de socia almohadilla mi amor bonito almohadilla por siempre mi niña almohadilla feliz partida ante dicha publicación, sus seguidores no dudaron en expresarle sus condolencias por la pérdida de su perrita. Wow lo siento mucho, cuando se nos van ellos también duele, llegan a formar parte de nuestras vidas y llegan a amarnos sin reproches ni críticas, son fieles y solo ven en uno la seguridad de sus vidas. Lo mucho que se quieren las mascotas rip, lo siento mucho. Fuerza guerrera. Fueron algunas de las palabras de aliento que recibió la expareja de Julián Gil. La nota hoy mi corazón solo tiene lágrimas, Marjorie de Sosa llora la muerte de su perrita, más foto, apareció primero en 24 horas, más noticias en las claves de la pelea entre Julián Gil y Marjorie de Sosa. ¡Gracias!